¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Cocina Fácil. La receta de hoy es una rica gelatina rellena de gancito. Y los ingredientes que necesitamos son... 5 sobres de grenetina. 2 tazas y media de leche. 1 lata de leche condensada. 1 lata de leche evaporada. 8 mazapanes. 1 taza de agua al tiempo. Y la cantidad de gancitos que necesites según el tamaño de tu molde. Vamos a comenzar agregando la taza de agua en un recipiente. Y agregamos ahí los 5 sobres de grenetina. Revolvemos muy bien con una cuchara hasta deshacer todos los grumos. La llevamos por un momento al refrigerador mientras preparamos nuestra gelatina. Y vamos a agregar a la licuadora las 3 leches. La evaporada, la condensada y la leche fresca. Agregamos también los mazapanes. Agregamos también los mazapanes. Tapamos y llevamos a licuar. Si tu vaso no es muy grande, asegúrate de licuar en velocidad mínima para evitar que se tire. Llevamos la grenetina al microondas. Y la calentamos solamente por un momento. Lo único que queremos conseguir es ponerla líquida. La agregamos también a la licuadora y volvemos a licuar. En una servilleta de papel vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a engrasar perfectamente el molde donde vamos a hacer la gelatina. Esto es solamente para facilitar el desmoldado. Agregamos solamente una porción de la gelatina. Y la llevamos al refrigerador a que se micuaje. Después de unos cuantos minutos la retiras del refrigerador. Antes de que la gelatina esté muy firme. Y ahora vamos a acomodar los gansitos oprimiendo un poco. Y dejando un ligero espacio a los cuatro lados del molde. Y agregamos solamente un poquito más de gelatina. Y la llevamos nuevamente al refrigerador a cuajar. Después de esto agregamos todo el resto de la gelatina. No te preocupes si esta ya está un poco espesa. Pues este lado va a ir hacia abajo de la gelatina. Solamente asegúrate de tapar los gansitos. Y cubrir todos los espacios que estén vacíos. Llévala al refrigerador por lo menos por cuatro horas. Necesitamos un cuarto de taza de leche. Cuatro cucharadas de mantequilla. Un cuarto de taza de chocolate para diluir. Vamos a calentar muy bien la leche en el microondas. Sin dejarla hervir. Ahora vamos a cortar la mantequilla en trozos pequeños para que sea más fácil disolverla en la leche. La agregamos en la leche aún caliente. Y solamente vamos a revolver con una cuchara hasta lograr disolverla totalmente. Cuando ya no tenga ningún grumo, vamos a agregar el chocolate y haremos lo mismo. Solamente mover y mover hasta que se disuelva totalmente. Debes de tener un poco de paciencia porque sí tarda un poco en disolverse. La consistencia que debe de tener es un poco más espesa que un atole. Después de cuatro horas, saca tu gelatina del refrigerador y desmóldala. Si es necesario, puedes usar un cuchillo. Y ahora solamente retira los sobrantes para poder decorarla. Y vamos a poner el chocolate en algún utensilio que te sea fácil para poder decorar. Puede ser en una manga pastelera. A mí me parece muy práctico en un botecito como este. Y ahora comenzamos agregando el chocolate, dejando que escurra un poco hacia abajo. Y la decoración de tu gelatina será a tu agrado. Yo solamente le voy a poner duraznos en almíbar. Y la llevamos de inmediato al refrigerador. Pues como puedes ver, el chocolate empieza a derretirse. Y al otro día, este será el resultado de tu gelatina. Espero que esta receta te sea útil y que puedas agregarla a la lista de tus postres. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta. O dime también si ya la has preparado anteriormente. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Y te espero en un próximo video. Adiós.